El pasado 10 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones de las autoridades en la Universidad Nacional del Litoral y luego de las mismas se obtuvo que, y como resultado de las mismas, se llegó a que, por primera vez en la historia de la institución, el cargo de vicerectora fue ocupado por una mujer. Ella es Larisa Carrera y está en comunicación con Ahora Litoral en esta mañana a través de una videollamada. Es un orgullo poder saludarla. Bienvenida a este programa, Larisa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, en lo personal, ¿qué significa para vos este cargo? Y esto que es histórico también para la Universidad Nacional del Litoral, que es una de las primeras universidades nacionales a nivel nacional y una de las más grandes también. Sí, es una de las primeras universidades nacionales. Sí, sí, como bien dijiste, está dentro de las cinco primeras universidades nacionales. Es un orgullo para mí y para todos nosotros y para el país también. Una universidad pública que tiene una enorme presencia en la región y una enorme presencia también en el concierto de universidades públicas. Por lo tanto, para mí es un honor muy grande haber sido elegida vicerectora de esta universidad. Imagino que sí. Pero además, por otra parte, por primera vez se logró la equidad y la igualdad entre las decanas y los decanos en todas las facultades que conforman la universidad. Digo, este es un paso histórico también y sumamente importante en relación a lo que se viene y a la realidad en relación a los cargos que están ocupando de a poco y cada vez más, por suerte, las mujeres. Sí, bueno, es una situación también muy importante, histórica, porque cinco decanas mujeres y cinco decanos varones hoy tenemos en nuestras facultades, en las facultades que componen la Universidad Nacional del Litoral y por lo tanto, bueno, ha sido también una cuestión histórica desde ese punto de vista, un rector y una vicerectora, cinco decanas mujeres, cinco decanos varones y además cuatro vicedecanas también en las otras cinco facultades. Así que realmente la participación de las mujeres se ha marcado mucho en este momento, en esta etapa y esto creo que es fruto de un trabajo institucional de la propia universidad que paso a paso ha ido trabajando en consolidar el rol protagónico de la mujer y la posibilidad de que la mujer ocupe espacios de decisión importantes y que tenga apertura dentro de los diferentes circunstancias. ¿Qué están planificando? Me imagino que luego de elección, muchísima emoción, pero ya pudieron realizar en conjunto algún tipo de reunión para proyectar el próximo periodo. ¿Cómo vienen trabajando en esto? Teniendo en cuenta, ¿no?, el ciclo electivo 2022. Claro. Bueno, nosotros primero tuvimos una etapa muy interesante de recorrida por todas las unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral y escuchamos a todos los representantes de sus consejos directivos, que son sus órganos máximos de gobierno dentro de una facultad. Y ahí escuchamos las preocupaciones, las inquietudes de los diferentes actores que están constituidos por profesores, o sea, los docentes, los estudiantes, los graduados, los no docentes. Y bueno, esa recorrida fue un insumo muy importante. Nosotros discutimos también con ellos un documento, un documento marco de delineamientos políticos de la acción a futuro, digamos. Y bueno, ese recorrido fue muy importante para poder armar una agenda de trabajo de lo que se viene. Ayer mismo, en la reunión, en la última reunión del Consejo, en la última sesión del Consejo Superior de la Universidad, donde estamos todos, todas las unidades académicas representadas, bueno, allí tomamos la decisión de la vuelta a la presencialidad para el ciclo 2022, es decir, a partir de febrero del año 2022, habiendo terminado ya la emergencia, la Universidad Nacional del Litoral vuelve a la presencialidad, y por lo tanto era necesario tomar también esta decisión para que, bueno, podamos dar previsibilidad a los estudiantes y a los docentes. Ustedes saben que nosotros somos una universidad que cubre una región importante y que muchos de nuestros estudiantes tienen que trasladarse para carreras que, por supuesto, además están aprobadas como carreras presenciales. Entonces, bueno, más allá de la emergencia, producto de la emergencia sanitaria, también de esa situación de emergencia en donde nosotros debimos llevar a la virtualidad, a la enseñanza remota de emergencia para poder continuar y garantizar el proceso educativo y la vinculación con los estudiantes y la contención y el acompañamiento, bueno, en este momento el Consejo Superior de la Universidad de manera unánima resolvió volver a la presencialidad y poder dar previsibilidad también para las planificaciones. Claro. Vicerectora, consultarle, nosotros ayer estábamos hablando con una activista travesti trans que están peleando para obtener la sanción definitiva de la ley integral trans en la provincia de Santa Fe específicamente, y estaba haciendo hincapié fundamentalmente a un punto específico que se vinculaba directamente con la Universidad Nacional del Litoral y este pedido específico de que integrantes del colectivo integren también diferentes espacios y vayan ocupando de a poco diferentes espacios en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Están pensados programas de estas características para que esto pueda ser una realidad a corto plazo? ¿Cómo lo vienen trabajando ustedes? Bueno, en la Universidad Nacional del Litoral la cuestión de la inclusión y la cuestión de trabajar en una mayor apertura en este sentido, en cuestiones de género, en cuestiones relacionadas con la problemática LGTBIQQ+, y demás, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, y lógicamente esto está incluido dentro de lo que es el programa de trabajo para los próximos años, con lo cual esto formará parte de la agenda de trabajo, tendremos reuniones, y por supuesto de la agenda de debate, porque lógicamente es un tema actual y que también deberá articularse por lo que se resuelva en otros espacios, y bueno, es una de las cuestiones que está presente hoy por hoy, también en el documento que hemos planteado. La cuestión de la inclusión es muy importante para poder seguir pensándolo, poder seguir debatiéndolo, y tomando y siguiendo, dando pasos, digamos, en este sentido. Bien. Larisa Carrera, vicerectora de la Universidad Nacional del Litoral, muchísimas gracias por su tiempo, felicitaciones, y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Que tenga buena mañana. Hasta luego. Gracias, igualmente.